Vivió yo Manantial de vida, sumérgete sin miedo Cielo, tierra y fuego, todo es movimiento Lugares perdidos, señal o destino Fuerza natural, divina y vital, que crece más y más Nuestra tierra es el amor, un castigo sin consuelo Que renace del dolor, de los sueños y el deseo La fuerza del agua inunda tu alma Dibujen tu mente, océanos, mares y vertientes La fuerza del viento se lleva Tus miedos renacen los sueños Que siga tu instinto, genera tus sentidos Que siga bailando, tu corazón al vivo Nuestra tierra es el amor, un castigo sin consuelo Que renace del dolor, de los sueños y el deseo La fuerza del agua inunda tu alma Dibujen tu mente, océanos, mares y vertientes La fuerza del agua inunda tu alma La fuerza del viento se lleva Tus miedos renacen los sueños Renacen los sueños Leave your dreams Leave your dreams Yes it will be And open your mind Open your mind Open your dream Leave your dreams Yes it will be Love your dreams Latino Leave your life La fuerza del agua inunda tu alma Alba, dibuja en tu mente los senos Pareciden dientes, la fuerza del viento Se llevan tus miedos Renacen los sueños 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 En el mundo En el mundo La fuerza del agua